Momentazo, momentazo, acabo de llegar y esta primeriza ha soltado a esta chivina, chivín, no sé lo que es, he tenido que tirar un poco, pero ha salido bien, vivo, se estaba ahogando un poco, que se estaba ahogando con la placenta y todo eso, y se lo he tenido que quitar de la boca y de la nariz, así que nada, voy a separar, he puesto ahí cebada y se la están comiendo las otras cabras, voy a separar a esta cabra y me voy a sacar a todas las otras cabras de pastoreo, de paseo. Mira donde la voy a dejar, mira estas, fuera de aquí hombre, fuera, bueno pues aquí les voy a dejar, voy a traer al chivo a la chiva, a la madre, le he puesto un poco de cebada, agua y me voy a ir a sacar las otras cabras. Ojo, hace un frío, hoy sí que sí, le voy a poner un collar, se me ha caído lo de dentro, le voy a poner un changarrito a la cabra esta, más que nada para poder cogerla y moverla de la balado, así que nada, vamos a ver el chivo. Y luego me tengo que lavar las manos después de tocar placenta y eso, porque dicen que tiene mucha bacteria que no es muy buena. Entonces tengo ahí alcohol, ahora me echo en las manos un poquito de alcohol, se me cae la gotita, hace un frío pero que flipas. Madre mía, mira que cosa tú. Mojadísima. A ver si es chivo o chiva, a ver, espera, espera, espera. Es una chivina, es una chivina muy pequeña, pero es una chivina, parece un ratoncillo la verdad. Voy a tirar esta tela, voy a traer a la madre para acá y poco más. Me he visto negro tú, negro me he visto para moverla, mira que chivina. Bueno, ahí está, muy delicada, está muy delicada. A ver si maman este rato, aunque esta es primeriza, ya le he puesto el collarcín. Y no sé, no sé cómo la va a atender, no le hace mucho caso, tengo que decir. Así que veremos cómo se va espabilando y todo eso. Aquí las voy a dejar, está expulsando por la nariz todo el moquillo, bueno, toda la placenta y todo eso que tiene por ahí. No sé si vendrán dos, no tiene, no creo, porque esta es muy primeriza, no tenía mucha teta, o sea, no tenía mucha ubre, no tenía mucha barriga. Así que, en principio, vendrá uno solo, una sola. No sé, hay veces que ves a los chivos más espabilados y otras que los ves menos espabilados. Y esta vez es de las que ves menos espabilados al animalillo. Muy pequeño, hay veces que nacen muy pequeños. Y esta ha nacido muy pequeñina. Pero ya te digo, son primerizos. A ver, estoy buscando dónde dejar la cámara. Un momento. Bueno, aquí, ¿cómo están? No sé si se me ve o no se me ve. Hay cuerdecitas por aquí, cayendo. Voy a coger... Voy a coger el alcohol. Nada, es alcohol de... Alcohol de toda la vida. Del 95, de farmacia. Los tíos tienen un bote más grande. Pero bueno, se echa así uno sin piedad y así se matan un poco las bacterias que pueda atraer en la placenta. Está ahí la chivilla esa estornudando mucho. Debe tener la nariz llena de moquillo. Bueno, me voy a sacar a estas. Ah, voy a coger la otra chiva, claro. A ver dónde meto ahora la otra chivina que es más revoltosa que... Voy a buscarla. Pero la chiva todavía no la saco de paseo. Ojo, se quedan las manos fiasas hasta con el alcohol, ¿eh? Bueno, bueno, pues por aquí ando. Día de niebla, como se puede ver al fondo. Las cabritas comiendo y tan ricamente. Hace frío, ¿eh? Hace bastante frío, la verdad. No te voy a engañar. Bueno, pues eso. Ahora, cuando termine el paseillo, voy y miro a ver si la chiva está un poco más espabilada. Y me aseguro de intentar que enganche la tetilla. Y que mame un poco porque... Estas primerizas a veces no son muy de cuidar a las crías. Luego hay otra cabra por aquí, que va muy lenta. Mira, esa que viene por ahí. Que va muy lenta y yo creo que va a parir en cualquier momento. Me va a poner esto, porque es que me congelo, ¿eh? Esta es la susodicha. Está bastante gordita, ya. Está buscando maíz. No tengo maíz. Tira, venga. Y estoy todo el rato atento porque mira que hubres tiene. O sea, es que yo creo que está por parir, pero ya. Así que bueno, no sé. Va un poco lenta. Voy atento a que no se me pierda. Y poco más. Por ahí anda la perra también. A ver, a ver, cómo estamos por aquí. Esta es una chiva que voy a soltar. Y la otra chiva está de pie, ¿no? Está de pie. Ha soltado ahí la placenta. Así que oye, ni tan mal. Ni tan mal. Está más espabiladilla, ¿no? Voy a entrar a ver si ha mamado y eso. La madre tampoco es que la cuide mucho, que digamos, ¿no? Voy a asegurarme de que mame ahora mismo. A ver, vamos a soltar a esta. A ver la chivina. Un directo, ¿no? Directo a mamar. Mira esa chiva, ¿eh? Ya se ha enganchado, ¿eh? Ya está ahí enganchada. Ahora va hacia una ubre. Y ahora va por la otra. Increíble. Mira, ahí se va más. ¡Ole! La ha dejado seca de una tetilla y ahora va por la otra. Y ahí atrás están chupando sal. Tienen ahí dos piedras, una ahí y otra ahí. Y ahí están a todo lo que da. Y mientras aquí... Esta no sé si se ha enganchado o no se ha enganchado. Es que está muy pequeñina esta cabra dentro de lo que cabe. O sea, está bien, pero es primeticísima. Bueno, he intentado que mamara un poco. No ha mamado. La voy a dejar aquí. Y luego esta tarde cuando venga, pues... Vemos a ver si ya se ha terminado de espabilar. Por lo menos se ha levantado y... Y la madre, pues, la atiende un poco. Tampoco es que esté muy atenta, pero ¿ves? Se gira, la limpia un poco, la reconoce. Así que, oye, ni tan mal, ¿eh? ¿Cómo estamos? Bueno, me he venido aquí con la chiva. Y, cómo no, Cleo ha tenido que venir también. Quiere su ratito de protagonismo. Mira esto. Mira esto, por favor. Mira esto. Nada, son íntimas. Íntimas amigas. Esta cabrita, esta chivita ya está mejor. Me refiero. Yo en cuanto espabilar un poco y pasan una semanita... Sí, Cleo, tú también estás preciosa. Una semanita o algo así. ¡Chist! ¡Fuera! ¡Venga! Pasan unas semanitas que se meten... Mira, ya verás. Esto lo es normal. ¡Fuera! ¡Venga! ¡Tira! 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 En cuanto pasa una semanita, ya mejor. O sea, porque ya está más espabilada. Yo ya la dejo por aquí suelta, se apaña. Así que, bien. Veremos cómo evoluciona la otra chivita. En principio, yo creo que va a tirar bien. Mira la... Me encanta cuando la da así el solecillo. Yo creo que va a tirar bien. La madre, que esté un poco atenta. Ya lo he dicho mil veces, pero es que las primerizas no son muy atentas. Así que veremos. Y nada, luego juntaré a esta con la otra chiva cuando ya estén un poco más espabiladas. Me gusta tener a la madre y a las chivas separadas un par de días. Y luego ya la junto. Y luego ya en un recinto, en un chivero, meto a todos los chivitos y tal. Así que nada, mira, esta que maja está. Todavía tiene el cordón umbilical. Ostras, de repente digo, a ver si va a ser un macho, pero no, no. Son las tetillas. Las tetis. Así que nada. Muy bien, esta está muy bien. Muy tranquilona, muy buena. Su madre la está buscando. Pero no la está buscando con mucha gana. Así que... Todo bien. Todo bien, todo bien. Iré grabando, lo he dicho, como soy muy disperso. Iré grabando todas las evoluciones, todos los partos. Porque todavía quedan. Quedan un montón de cabras por parir. ¿Qué me hueles la oreja? ¿Qué me hueles? Entonces, mira, esa cabra que bala por ahí es la madre. Iré grabando todos los partos y todas las cosas que me vaya apeteciendo. Entonces vamos a ver cuántas chivas salen este año, cuántos chivos y con cuántos nos juntamos en general. 10 yo creo que sí. 10 chivillos así como este. Chivillas. Ya te voy a soltar, ya te suelto, ya te suelto. De este tamaño, a ver. Ahora te suelto. Yo creo que sí nos juntamos. Así que nada, nada más. A disfrutar. A disfrutar de la vida y de las cosas bonitas. Como esta, mira. Vasta chivis. Venga, un saludito. Ya te suelto, ya te suelto. Venga, abajo. Un abrazo.